¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? ¿Qué es lo que prometiste, se te olvidó? ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa.